Comunidades del puerto de Buenaventura llegaron hasta el Senado de la República para pedir ayuda. También denunciaron los graves problemas de atención en salud y educación. El agua potable, aseguran, es un sueño que se quedó en promesas. El gobierno está muy demorado en la respuesta a las necesidades de Buenaventura. Así lo reiteró enfáticamente el senador Alexander López, quien dijo que los bonaverenses urgen respuestas en la generación de empleo, la cobertura en programas de salud, educación y el refuerzo en la seguridad a líderes sociales. Hacen falta una dinámica especial de parte del gobierno. La situación de salud en Buenaventura sigue siendo muy grave. No tenemos hospital público de segundo nivel y prácticamente las personas están muriendo por falta de atención. La comunidad que se hizo presente en un debate de control político al gobierno nacional insistió en cumplir lo establecido en junio de 2017 tras un paro cívico que paralizó el puerto por más de 15 días. Y que hemos despertado desde la comunidad para hacer exigencia de los derechos que por muchos años se le ha violentado a nuestro pueblo. El gobierno nacional adujo que se desembolsaron 7 mil millones de pesos en programas sociales de vivienda, agua potable, salud y educación. Tenemos ya primero los recursos y segundo las mesas trabajando para que en menos de dos años tengamos unas soluciones realmente importantes. El senador citante enfatizó que la firma de los tratados de libre comercio y el proyecto de ley que crea las zonas económicas especiales de exportación van en contravía a los acuerdos que permitieron levantar el paro al año anterior y pasan por encima de las peticiones concretas de los bonaverenses.